Venga a bailar, para arriba Esa noche, otra noche Y yo sigo encerrada aquí Estoy cansada, estresada Y a la disco me quiero salir Tengo gas de bailar Sé que afuera, quien me espera Para irnos a gozar La piente se está caliente Me quiero levantar Traigo ganas de un buen gol Con mis amigas, andar bien prendida Venganse muchachos a vivir la vida Me puse muy guapa, vengo preparada Se sorprende es algo más Ya luego de sentir ya Vengo mis caderas Todo se viene a Y conmigo quieren bailar Vengo mis caderas Todo se viene a Y conmigo quieren bailar Hace noche, otra noche Y yo sigo encerrada aquí Estoy cansada, estresada Y a la disco me quiero salir Y a la disco me quiero salir Tengo ganas de un buen gol Con mis amigas, andar bien prendida Venganse muchachos a vivir la vida Me puse muy guapa, vengo preparada Se sorprende es algo más Y arriba de ese tic tac Como va Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Todo se viene a Tic tac, tic tac Y conmigo quieren bailar Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Todo se viene a Tic tac, tic tac Ven conmigo y ponte a bailar Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Todo se viene a Tic tac, tic tac Y conmigo quieren bailar Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Todo se viene a Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Todo se viene a Tic tac, tic tac Vengo mis caderas Vengo mis caderas Tic tac, tic tac 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 Gracias por ver el video.